Bienvenidos, este es el curso de introducción a las ciencias y tecnologías de la comunicación. Soy Armando Miño Rivera y hoy hablaremos sobre publicidad y marketing. Seguramente cuando caminas por la calle o ves un comercial en televisión o abres un diario, una revista, internet o escuchas radio, vas a toparte con publicidad. La publicidad está en todo lugar y es necesaria en los medios de comunicación. Los medios de comunicación viven de los patrocinios, de los comerciales, de los publicos reportajes, pero eso depende también de lo que quiera el auspiciador. Los temas que trataremos ahora serán publicidad, propaganda, promoción, publicidad social y marketing 360. Luego de haber visto el video, quisiera que te tomes un tiempo y pienses si esto es lo tuyo. Recuerda, la publicidad no es solamente hacer un comercial o dibujar, como has podido ver en el video. Hay diferentes tareas que se pueden realizar estando en una agencia de publicidad. Es enorme el trabajo y también es enorme la posibilidad de que tú transportes tu imaginación y creatividad para poder crear un comercial que sea la parte visible de un producto. He escuchado a muchos de mis alumnos y también a personas decir que ya viene la propaganda y seguramente es posible que tú también lo hayas hecho. Bueno, publicidad, propaganda y promoción no son lo mismo y cuando hablamos de propaganda quizás en realidad estamos diciendo publicidad o queremos referirnos a publicidad. Bien, hay tres temas aquí, hay que tratar de ver que cada uno tiene una forma y una manera de trabajar. La publicidad no es propaganda, la propaganda no es promoción y la promoción por lo tanto no es ninguna de las otras anteriores. Cuando hablamos de publicidad, básicamente lo que estamos hablando es de creatividad para poder hacer la imagen, el audio o la imagen en movimiento de un producto y ésta se pueda vender con mayor facilidad. La propaganda por otro lado es poner ideas que pueden ser de índole filosófico, político, religioso para captar adeptos. Mientras la promoción busca impulsar un producto, seguramente cuando ha sido a plaza vea, metro, a un mercado o a un evento te han tratado de regalar o te han regalado productos. Eso significa exponer el producto e impulsarlo. Esa es la promoción. El video es muy interesante. Luego de haberlo visualizado te darás cuenta que no solamente se vende publicidad a través del trabajo de producción audiovisual. Publicidad desde el punto de vista de venta, es decir, del asunto que permite que tú compres una computadora, un celular, una casa, un auto, simplemente ropa o comestibles, a través de la publicidad. Porque la publicidad es aquello que tú estás mirando de frente. ¿Correcto? Lo primero que te llega a la vista es la publicidad de un producto y posiblemente luego corras a comprarlo. No siempre es así, pero la publicidad hace más visible al producto. En este caso lo que hemos visto es una publicidad de tipo social. Esta publicidad se da hace mucho tiempo y ayuda a tomar conciencia sobre situaciones, tópicos, asuntos de relevancia que son muy importantes en la vida cotidiana. Como en este de aquí, donde se presenta un accidente y cómo deberías evitarlo. El marketing 360 o marketing total, que son las dos formas en que se habla sobre este tipo de marketing, es aquel que aborda todas las herramientas posibles que existen tanto en el marketing tradicional como en el marketing digital. Además de todas las herramientas que vayan saliendo y que en estos momentos se están exponiendo a través de internet. Entonces el marketing 360 busca llegar al consumidor con otro tipo de estrategias. Desde el móvil, desde Twitter, desde Facebook, desde las noticias, desde la radio y cambiando un poco las perspectivas. Lo puede hacer a través de juegos, lo puede hacer a través de programas, lo puede hacer a través de eventos, a través de la app. Pero la idea es que este marketing llegue a todos los públicos. Recuerden que también la publicidad se segmenta, entonces no necesariamente el marketing nos va a ayudar a llegar a un público determinado, sino también a un público más abierto, o también la puede segmentar de tal manera que no solamente sea por edades, sino que dentro de una edad hayan, por ejemplo, sexos, y dentro de esos sexos incluso hayan preferencias de algún tipo en particular. En esta parte de lo que vamos a ver es un poco diferenciar los tipos de marketing que se dan actualmente. Y lo que tenemos que decir además es que el marketing es la parte de investigación, la parte en la que se levanta información y se dicen las preferencias y se sabe qué quieren los públicos, y el marketing es investigación pura, pero también nos da la idea y convierte luego al producto en una especie de socio que va a permitir llegar de mejor manera hacia las personas. Recuerden que el marketing al ser investigación permite que la publicidad tenga mejor visión de aquello que quiere crear. El marketing ha pasado por varios momentos, el 1.0 era solamente un producto, es decir, un producto en la vitrina, se decía que quería la gente hace 100 años atrás, por ejemplo, y decían que las mujeres vestidas de color, o un terno de tal color, o un auto de tal color, como cuando salieron los primeros autos, y quienes lo requerían. Luego viene el marketing 2.0, el marketing del consumidor, donde el consumidor es el que ahora propone las ideas, es decir, yo quiero tales cosas y es el marketero el que impulsa a la investigación a crear un producto bajo las necesidades del consumidor, y no dar el producto simplemente al consumidor y que se lo compre como era antes. Y el marketing 3.0 es más de tipo humanitario. Lo que hemos visto hace un momento con el video es lo que se trata de hacer con el marketing 3.0. Un marketing responsable, un marketing que busque que la gente se solidarice con el planeta, que sea con productos biodegradables, reciclables, y que esto den un plus a la empresa. Quisiera que vean con detenimiento esta publicidad. Acá tenemos tres formas de publicidad. Si se dan cuenta, las tres difieren. Y quería su opinión sobre esta. ¿Correcto? Yo voy a dar ahora mi opinión, porque luego ustedes también van a exponer la suya en la clase. Y es que la primera que vemos, viendo de izquierda a derecha, es una que habla de publicidad y marketing social. Si se dan cuenta, es sobre la gente que está embriagada y el problema que podría causar en sus familiares. La del medio es una publicidad que salió muy mal, porque como ustedes pueden ver, el gráfico que se quiso hacer, quizás un poco divertido, salió de tipo casi sexual. Y eso no es lo más agradable en marketing. Y por último, el de Nivea, con una cabeza en la mano, ¿correcto? Nos hace repensar si realmente está en el lado correcto la publicidad, o es que los creativos fueron o muy creativos, o muy tontos al hacer ese tipo de publicidad. Y eso nos recuerda que hay que ser cuidadosos. Podemos concluir que la publicidad y el marketing se han encaminado, y se han encaminado actualmente, a satisfacer al consumidor, pero también a ser creativos y responsables con el planeta. Si bien es cierto, la publicidad no va a salvar a un mal producto, puede ayudar a potenciarlo y puede cambiar la mente de las personas. Por otro lado, la promoción, marketing, propaganda, no son lo mismo, ¿correcto? Ni siquiera son sinónimos. Hay que tener mucho cuidado en utilizar también esos términos. El marketing, por otro lado, es investigación y una posibilidad de hacer un producto mejor a través del estudio con Cienzudo. Y la publicidad definitivamente puede ser ética. Y de hecho, en los últimos tiempos, en los últimos años, sobre todo en las últimas dos décadas, la publicidad se ha encaminado, se ha ido por ese sendero. El sendero debe ser una publicidad responsable. Y de hecho, en los últimos tiempos,